Pasa gente como estáis, vamos a intentar, digo intentar porque no sé si esta reacción la voy a subir porque no sé si mojo... A ver, el tema lo voy a tener que ir parando sí o sí, porque mojo, creo que es complicado reaccionar Pero bueno, está aquí Jairito, Gino Meya, Elegante y la China, obviamente No conozco a la China, la verdad, o sea, desconozco Pero bueno, digo yo que haciendo un tema con Elegante de Jair Overe y Gino Meya Esto tiene que ser un temón Yo era como un arrepentido, se llama el tema Así que nada, lo dicho, si estáis viendo este vídeo, pues porque todo ha ido bien Y si no, pues no sé por qué estoy diciendo todo esto Vamos para allá gente, dejarle un like en el vídeo, suscribiros, activar la campana, seguirme en Instagram Y vamos para allá Uf, esto es un RKT, ¿verdad? Creo que no es la primera vez que escucho a un Jair Overe Creo que la metía duro también en esto, eh, y Gino creo que también Fachero, elegante Es un RKT muy comercial, eh, me recuerda un poco al RKT que tiene Latini con Elegante Es un RKT muy radio, ¿sabes? Muy bueno ¿Qué? ¿Esa fisita de Gino? ¿Qué es eso? ¿Eh? Le mete una hostia Uh, Jairo, pero esa grasota Le mete la china, eh No sé por qué, no sé por qué se me hace muy raro decir la china Sabiendo que no tiene rasgos chinos, ¿no? Y para engañarme tú fue tanto inteligente Hubiera hecho caso lo que decía la gente Resulta que ser igual Era mi debilidad ¿Esa voz, loco? Muy buena, eh Como le mete, loco De verdad, loco Si pudiera dejar de escuchar todo tipo de música Para solo escuchar RKT Lo haría, eh Firmaría Oye, oye Oye, 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 oye Oye, oye Ha habido contacto de alientos ahí, al menos, eh Ey, canta conmigo si a vos también te mintieron Llora como una arrepentida Oye, oye, oye Dejaste tirado Me cagaste la vida Como me gusta que elegante entre tranqui Y ahora rompa toda esta mierda Porque va a romper fijo Ahora me llaman tus amigas Te quedaste sola Por eso te has dolido Elegante que lo que Con de 420 balones Va a entrar duro Si nos cruzamos tira miradita Me quiero en su cama Cuando está solita Se pone maldita Si me solicita Y la ropa se quita Quiero tenerte Toda desnuda Pero Es un máquina, lobo Es un crack de los cracks Este cabrón Qué bueno que es el RKT, hermano Pero es eso Es un RKT muy eso Desamor, amor Muy tal Muy romántico En verdad Esto lo tengo en alta Le decía yo Que se veía como Se estaba viendo bien El videoclip Pero no del todo bien Me dejaste tirado Me cagaste la vida Ahora me llaman tus amigas Te quedaste sola Te quedaste sola Por eso Te has dolido Yo creo que Elegante Le mete más A lo que es un RKT de calle ¿Sabes? Para mí es su fuerza Este Bueno Le mete Pero no Tampoco es de mi RKT favorito ¿Me entiendes? Sigue pensando Que me la paso Llorando toda la noche Ya no Porque no me queda Una lágrima A tirar la de Este Jairo B Últimamente ya como que No lo hace tanto Estáis poniendo huequitos Jairo ¿Y qué? ¿Qué quieres? No me queda Una lágrima Que no me vengas Con ese rebroche Que tú a mí a la sola Que mientes Da lástima No te imaginas Lo que yo pasé De lo que me alejé Lo que por ti dejé Lo bueno que tiene Jairo es que es muy bueno Si no yo ya lo hubiera Mandado para el pico ¿Me entiendes? Y era Ahora no te quejes bebé Que esa mentira falsa Yo ya me la sé Y aunque esté muy sol Lo arrepentido En mi gama Tú mentira Me la fumo ¿Mentira me la fumo? En un blón de marihuana Jajaja Y tú me diste tanto Tanto Que yo no supe De hacer contacto Es que este es el fuerte de Gino Porque es muy romántico Con esta mierda Entonces aquí Gino Obviamente se siente En su casa Me dicen que no es pa' tanto Pero no sé bien cuánto Me ha costado Eliminarte de mi contacto Y te he buscado en todas partes Chile y Argentina Si me dices que la lleve Mami yo por ti la llevo Hasta la show Se ha llevado el tema Se ha llevado el tema Para una vez que digo que Gino Se ha llevado el tema Cuando lo tengo que decir Se dice Yo no tengo ningún problema Para mí se ha llevado el tema Solo en esa parte O sea Es que ya ha roto el tema Es que el tema Se ha hecho para Gino Media La verdad Esta parte como que ya no me encanta La verdad Pero Está rompiendo el cabrón La verdad Está haciendo muy bien 707 Lloro como un arrepentido Yo te engañan Estaba en mis cinco sentidos Ahora me llaman tus amigos Es una colaboración Súper rara O sea Porque no No sé De repente Esto sale Un martes La China Elegante Jairo Vera Gino Media No sé Medio random Todo Yo no tenía ni idea Que iba a salir esto Ni nada Fue como de sorpresa Ayer ¿Sabes? Pues nada gente Espero que os haya gustado La reacción Dejaros un like En el vídeo Suscribiros Ativa la campana Es un buen temita No es un tema Que sabéis No es mi flow No es un tema Que quizá vaya a escuchar Pero está bueno Espero que os haya gustado Daros un like Suscribiros Ativa la campana Me llamo el señor Nos vemos En la próxima